La huella de mi ciudad, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, hoy llega la navidad Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo La huella de mi ciudad, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, hoy llega la navidad Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo El buen lugar más bonito, de gran pata por el tiempo Porque el gran molino rojo, por allá por lo burrito El barrio de un alentito, de hermosa calle derecha La huella de mi ciudad, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, hoy llega la navidad Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo La huella de mi ciudad, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, va a llegar la navidad Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo No podemos olvidar, a la calle y a la bolita De una santa patrocita, que viene el fin Y no, porque ella es la que nos da El barrio de un alentito, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, hoy llega la navidad Parece su alcalá caí, no, 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 no Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo La huella de mi ciudad, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, va a llegar la navidad Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo El vendedor popular, que la ciudad más preciosa Y la vaca de la gente brosa, que salga a improvisar Donde caer y caminar, que el poquito juega el rojo Cualquier tranvía tan nuestro, que ya no vemos pasar La huella de mi ciudad, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, va a llegar la navidad Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo La huella de mi ciudad, de los tiempos que se fueron Hoy la calma lo gaitero, va a llegar la navidad Y por la calle se va, en un avión de mi pueblo